Buenas festas Buenas festas, buenas festas para todo el día Feliz Natal y un feliz ano nuevo Que todo te adoro en el reto Buenas festas, buenas festas para todo Buenas festas, buenas festas para todo Nunca acredita, no feliz ano nuevo Pensamiento positivo Feliz Natal y un feliz ano nuevo Que todo te adoro en el reto Buenas festas, buenas festas Buenas festas, buenas festas Buenas festas, buenas festas para todo Buenas festas, buenas festas para todo Buenas festas, buenas festas para todo el día Buenas festas, buenas festas para todo el día Feliz Natal y un Feliz Ano Nuevo Que todo te acorde el reto Boas festas, boas festas, por favor Boas festas, boas festas, por favor No acredita, no Feliz Ano Nuevo Pensamento positivo Feliz Natal y un Feliz Ano Nuevo Que todo te acorde el reto Boas festas, boas festas Boas festas, boas festas Boas festas, por favor Feliz Natal y un Feliz Natal Ano Nuevo Boas festas, boas festas Boas festas, boas festas 碗02